I wish you a very big pass, I wish you a very big pass, I wish you a very big pass and a happy new foot Bienvenidos al Team of the Week, hoy tenemos a un jugador muy, muy, muy utilizado, no os voy a dar mucho la vara con eso ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos y os doy la bienvenida al corner de EA Sports Bien, tenemos hoy el Team of the Week número... 12 13, es el 13, pero es que con lo del tema de las campanadas estoy un poco obtuso Porque tenemos un Team of the Week tan guapo que me he puesto nervioso la verdad Empezamos por cómo ha llegado hasta aquí Pues Rafael Varane, amigos, marcó un gol, ganó nueve duelos y mantuvo su portería a cero en el partido contra el español Un gol con el exterior del pie que no había marcado en su vida y ahora pues por fin, por eso y por otras muchas razones Tenemos su carta informe, como bien veis la carta, las stats mejoran en todo Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle una velita a Sunfoot para que nos toquen los rojos Vamos ahora con el siguiente que es... ¡Die Chetten! El chetado en alemán es Marco Reus Es verdad que no hemos tenido carta de Player of the Month como tuvimos el año pasado 14 cartas Pues este año tenemos su primera carta informe Una carta que va muy bien, media 88, ahora con su hit media 89 Y ojo a las stats porque si algo le falta a Marco Reus ya lo tiene Dos goles, asistencia y partidazo contra el Jusseldorf Y es que su carta no informe es bastante, bastante potente y con todas las stats muy buenas Ahora vemos esa subida en tiro, en velocidad, en regate y en físico que le va a dar para convertirse en el mejor MCO de la Bundesliga Y nuestro crack de la semana, Le Cracké de la Sétima, es que es colonia francesa, ¿no lo sabíais? Pues ya lo sabéis Si no queréis merendar, pues podéis Senegal Sadio Mane, amigos, Sadio Mane en su segunda carta informe Ya estamos en media 90, recordamos que es su carta normal El 88 tiene una carta como delantero centro que es de 89 Y ahora vuelve a la banda de nuevo con esta carta de 90 de media Las dos increíbles asistencias, el partidazo que hizo y además el golazo que marcó contra el Everton Le conceden esta carta informe que es su segunda El pace que os voy a contar del ritmo, que os voy a contar del tiro, que os voy a contar del regate Y que os voy a contar de ese físico Es una de las mejores cartas que he probado en foot Y desde luego uno de los más utilizados ¿Vale, amigos? Le puy, le crey, le doula O sea, cada moneda, que es lo que he dicho Le moneda El resto de jugadores los habéis visto pasar por mi derecha Y además, chicos, recordad que también está Depay por ahí Con 5 de skills y una carta brutal También está por ahí Vardy Que no os hicisteis a lo mejor el SBC del Play of the Month Pues tenéis esta carta ahí también Y por supuesto Luis Alberto Que es una de las mejores cartas centrocampistas del juego Y desde luego de la serie Vamos con el jugador recomendado de la semana Nuestro jugador de la semana es, amigos, ni más ni menos Que el número uno de su casa Juan Bisaka Juan Bisaka, el lateral derecho del Manchester United Hizo un grandísimo partido contra el City Devorando esa banda Y haciendo que no pudiese pasar por ahí Ni el bigote de una gamba Las gambas estaban preparándose para Navidad Y no podían pasar por ahí La cosa es que Tiene unas stats muy muy buenas Pasa de 79 a 82 Y es una alternativa muy buena a Walker Por precio estará más o menos como el inglés en su carta No Inform Pero atención porque tiene mejores stats en defensa Tiene mejores entradas tanto en sliding como en de pie Además os hemos preparado un equipo en el que podría encajar muy bien Con jugadores que son los más utilizados en FIFA Un poco de François Letoie y un poquito de Barsoie por ahí Y si os habéis hecho a piqué os va a encajar en esta formación muy muy bien Y si no lo tenéis podéis poner a un Titi, Varane O sea podéis tener bastantes alternativas Así que probadlo y nos contáis Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Recordad dejadnos en los comentarios si echáis en falta a alguien Y no perdáis de vista el canal Porque el domingo tenemos un vídeo con uno de los mejores jugadores españoles de FIFA Que nos enseña sus tácticas, sus formaciones y cómo hacer 30-0 O por lo menos cómo intentarlo O quedarse más cerca aunque sea con esos consejitos que nos da el bueno de Daniel Aguilar Así que atentos al córner Soy Daniel Aguilar Así que podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle ¡Chemiquén!